Música Hemos sido pocos los que salieron con un futuro en el barrio La policía y su inventario, otros por ajuste de cuenta en el barrio Las cosas no son como antes, eran muy pocos los ganter Ahora se ve la maldad de personas mayores también en infantes Veo que nada mejora, tristeza, maldad en su cora El llanto de madre perfora, el alma de familiares apura Siguen creciendo chamacos con ese mismo protocolo En un callejo, un solo, caminando de polo a polo Todo por el money, esto no se hace por hobby Buscando asimilarse como Montana Choli Todos queremos dinero para sentirnos bien Pero si llega el dinero queremos obtener el poder La calle, la calle, la escuela de muchos El valle, el valle de pensamientos obtusos La droga, la droga, el refugio de muchos Las armas, las armas, el poder en minutos La calle, la calle, la escuela de muchos El valle, el valle de pensamientos obtusos La droga, la droga, el refugio de muchos Las armas, las armas, el poder en minutos Sigo pensando en lo mío, sin meterme en lío 100% encendío, facturando lo mío Honradamente sin tener los brazos cruzados Todo lo monetizado, mi frente se lo ha sudado Teniendo a Dios muy presente, en corazón y en mente El esfuerzo lo puede todo, ténganlo muy claro mi gente El esfuerzo lo puede todo, ténganlo muy claro mi gente La calle, la calle, la escuela de muchos El valle, el valle de pensamientos obtusos La droga, la droga, el refugio de muchos Las armas, las armas, el poder en minutos La calle, la calle, la escuela de muchos El valle, el valle de pensamientos obtusos La droga, la droga, el refugio de muchos Las armas, las armas, el poder en minutos Yeah Samurái legendario Venezuela Los Teques Lo matizó family Música 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 Gracias.